Más de un millar de personas y personalidades políticas se concentraron este jueves en la Plaza de la República de París en señal de apoyo a Ucrania, con mensajes de auxilio dirigidos a la OTAN y pancartas contra el presidente ruso Vladimir Putin. El colectivo Stand with Ukraine, formado en las últimas semanas por franceses y ucranianos residentes en Francia, convocó la manifestación con el objetivo de mostrar la solidaridad con el pueblo de Ucrania y decir no a la política de Putin. En la concentración hubo además representantes políticos, entre ellos la alcaldesa parisina y candidata socialista a las presidenciales de abril, Anne Hidalgo, así como el aspirante ecologista, Yannick Jahot, y la exministra de justicia, Christian Tauvira, que también aspira a la presidencia de Francia. Además de los candidatos, otros políticos como el secretario general de los socialistas, Oliver Fauré, o el eurodiputado Rafael Glucksmann, estuvieron presentes. Rusia lanzó a la madrugada de este jueves una operación militar a gran escala contra Ucrania, que justificó la protección de las personas y los abusos de genocidio que dijo son objeto de parte del gobierno ucraniano desde hace ocho años. El ataque ha sido condenado por buena parte de la comunidad internacional, que prepara más sanciones y una respuesta contra Moscú.